Hola familia, llegó septiembre al fin, ya está, quedan días 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 y ya arranca septiembre y empezamos a pintar el cuadro de flores, es sin duda nuestro mes preferido y le vamos a meter con todo pero aparte es un mes súper súper estratégico en la huerta, así que acompáñenme para que les contemos cuáles son las tareas del huerto de este mes y por supuesto para saber qué sembrar así está nuestro huerto, este bancal lo agregamos este año, es un espacio chiquito pero tiene unas cuantas lechugas y acelgas y repollo, este tiene algunas papas que tenemos que sacar, orégano, lechugas, capuchina, algunos repollos creciendo, este es un cedrón, acá ya hay una kusay para dar semillitas bastantes lechugas para sacar, allá hay unos portocolorado creciendo, por aquí algunas pequeñas lechugas porque ya cosechamos y repuse ayer, romero y bueno y acá arvejas, que casi no tienen arvejas porque no hace despacha sola, viene acá, se saca las arvejas, estas no porque no llegó, pero todas las mañanas come 5 o 6, y bueno también ha roto plantas porque bueno es chiquita y tironea y a veces se le va la mano bastante zanahoria, está creciendo, bueno pero antes de seguir mostrándoles la huerta vamos a ver qué sembrar en septiembre y cuáles son las tareas, ya que este es un mes estratégico que sembrar en el hemisferio sur acelga lechuga repollo blanco o repollo colorado brócoli ají apio cebolla puerro cebolla de verdeo cibulé rúcula alcachofa o alcausil repollito de bruselas hinojo hinojo rabanito zanahorias remolacha nabo papas batata batata o boñato calabaza zapallo anco zapallo italiano o zucchini pepino cebolla berenjena morrón tomates cherry tomates en general tomate grande tomate perita melón melón sandías choclo o maíz perejil albahaca mostaza romero romero menta orégano es el mes del amor septiembre es el mes del amor como siempre les digo es el amor no solo de los humanos sino que de todas las especies es un mes donde los caracoles y bagosas empiezan a salir de su letargo y empiezan a buscar pareja y a reproducirse y cuando se reproduce dejan millones de huevitos que después se van a convertir en mini caracoles que nos van a comer absolutamente todo por eso lo ideal en este mes apenas arranca es salir a la noche a cazar caracoles y babosas como también se reproducen las plagas se reproduce absolutamente todo porque comienza el calorcito una de las cosas que les aconsejamos hacer en este mes es hacer una limpieza con la basa de jabón lo pueden hacer por ejemplo en sus árboles que tienen en macetas lo pueden hacer en las plantas grandes es espectacular la receta es la barra de jabón blanco la van a poner en 10 litros de agua si es una barra muy grande de jabón la pueden poner en 20 litros de agua y la van a dejar ahí derritiéndose hasta el otro día como mínimo tiene que ser 24 horas si pasan 48 se hace como más fuerte todavía pero no dejarla pasar más porque se va a hacer muy pastosa luego la ponen en el fumigador ya sea si tienen uno grande o esos que son de mano y se lo tiran a toda la planta todo lo que es hojas y tronco en los árboles pequeños y bueno en las plantas grandes como morrones u otro tipo de plantas que de repente tienen un año para otro también pásenle de esa forma otra de las maneras es con un trapo se lo pasan hojita por hojita y también le pasan al tronco van a ver que es muy efectivo si ven que tienen demasiadas plagas lo pueden repetir a los 40 días es un mes para tener flores para llenar de flores el huerto pueden tener por ejemplo copete ciña portulaca caléndula lavanda cosmos flor de azúcar mostaza conejito alegrías capuchinas lo ideal en este mes es y estratégico también es poner las flores a modo de cerco ya sea en tus bancales alrededor o alrededor del huerto porque los insectos se sienten muy muy atraídos hacia las flores se sienten más atraídos hacia las flores que hacia las hojas hortalizas del huerto entonces funcionan como una trampa como un cebo el insecto siempre va a ir primero hacia la flor y es muy probable que se quede ahí porque también muchos se confunden y entonces no ataquen las hortalizas del huerto o por lo menos sea menor ese ataque es una herramienta biológica para combatir las plagas y este es un mes estratégico para reproducirlas también las flores lo que van a hacer es invitar a los polinizadores que son nuestros aliados los polinizadores son importantísimos para todo lo que son los frutos como tomate, berenjena, zapallos, los frutos de los árboles pero también son importantísimos para tener semillas para reproducir semillas para obtenerlas y luego guardarlas también es un mes genial para desmalesar antes de que salgan las flores de las malezas desmalesar el huerto porque ahora no va a haber tanta cantidad como cuando comience el calor cada vez más intenso así que ahora, principios de septiembre, finales de julio desmalesar es estratégico porque vamos a trabajar mucho menos que si lo hacemos finales de septiembre, octubre o noviembre o sea, vamos a trabajar muchísimo menos y aparte tenemos la posibilidad de sacar antes de que den flor y se llene de semillas y se llene absolutamente de malezas hago una aclaración si bien las malezas muchas son súper importantes como el diente de león, como el trébol y en general porque lo que hacen es también darle sombra a la tierra es un tiempo estratégico para sacar lo que está en demasiado lo que hay demasiado en tu huerto nosotros por ejemplo muchas veces no utilizamos acolchado que muchas veces nos preguntan por qué y es porque dejamos crecer la maleza dejamos que se mezcle en los bancales y esto también les da su sombra su protección a la tierra pero también hay momentos donde desmalesamos como para hacer una orden y este septiembre es uno de ellos por ejemplo acá se ve en este bancal que hemos limpiado y luego comienza a crecer y bueno, y va quedando como una capita también septiembre es un mes genial para reproducir por esqueje bueno y ahora sí vamos a ver qué sembrar en septiembre en el hemisferio norte y sembrar en el hemisferio norte acelga espinaca lechuga apio coliflor cebollas repollo repollo blanco y repollo colorado zanahorias remolacha brócoli rúcula perejil perejil cilantro cilantro canónigo rabanito nabo puerro arvejas arvejas o guisantes habas judías bueno familia querida eso es todo espero que este vídeo de bolsillo como le decimos ahora a los de cada mes les sirva mucho de ayuda para meterle con todo en septiembre sin duda es uno de nuestros meses preferidos se va a llenar de flores la huerta y les va a encantar les va a enamorar van a ver los invitamos a suscribirse los invitamos a que apreten el botoncito de las notificaciones para que les lleguen todos los vídeos que vamos subiendo los invitamos a facebook y a instagram para que nos visiten todos los días si les gustó este vídeo por favor déjenos un dedito arriba que ayuda para que youtube expanda el vídeo y lo haga llegar a más personas y por favor también compartan los vídeos si sienten que este vídeo les puede ser útil a otras personas también pueden dejar sus comentarios aquí y bueno eso es todo un beso un abrazo y hasta la próxima chau